¡Aplausos! Estar en la gloria antes de morir Aunque sea un minuto, tan solo un minuto Déjame probar Los deseados besos, vivir los excesos Que me hagan soñar Dame esos momentos Que tus sentimientos quiero conocer Cual si fuera vino Tu néctar divino Que deseo beber Dame lo que te pido Tal vez no me mido Pero es la verdad Te daré el tributo Por ese minuto de felicidad Dame esos momentos Que tus sentimientos Que tus sentimientos quiero conocer Cual si fuera vino Tu néctar divino Que deseo beber Dame lo que te pido Tal vez no me mido Tal vez no me mido Pero es la verdad Te daré el tributo Por ese minuto Te daré el tributo De felicidad De felicidad Aplausos 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 Aplausos